Y ahora sí, a seguir bailando Toño Ríos, que no dices salud ni nada La gente es libre de Guadalajara Luis de Correja Vamos a Churín O yo Hasta luego de ustedes Yonatan Y las palmas, arriba Y las palmas, arriba Y las palmas, arriba Dímelo, 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 dímelo Juan Pablo, Dario Ramos ¿Dónde estás, amor? Quisiera estar en tus brazos Enamorarte estoy Quiero entregarte mi corazón Día y noche pienso en ti De tanto pensar que pasará Quizá me muero por tu amor Tú eres mi vida y mi pasión Día y noche pienso en ti De tanto pensar que pasará Quizá me muero por tu amor Tú eres mi vida y mi pasión A veces cuando nosotras amamos No nos aman Y cuando ellos nos aman Nosotras no nos amamos Hace la vida que se puede hacer Y para ti con mucho cariño Mariluz Carvajal Mendoza Para mi segunda madre ¿Y dónde está mi mamita? Doni Carvajal Mendoza Te quiero mucho, mamá ¿Dónde estás, amor? Quisiera estar en tus brazos Enamorarte estoy Quiero entregarte mi corazón Día y noche pienso en ti De tanto pensar que pasará Quizá me muero por tu amor Tú eres mi vida y mi pasión ¡Como dice! Día y noche pienso en ti De tanto pensar que pasará Quizá me muero por tu amor Yo tú eres mi vida y mi pasión ¡Listo! Que andas perdido, amor Vente a mi ladito Dame tu mano derecha Esta es tu felicidad ¡Vámonos, vamos! ¡Señora Eugenia! Que andas perdido, amor Vente a mi ladito Dame tu mano derecha Esta es tu felicidad ¡Dame, dame, señora Eugenia! ¡Dame la mano derecha Y somos siervos! ¡Ja, ja! ¡Ya no puedes, ya no jalas! ¡Ya no puedes, ya no jalas! Y si subes, te resbalas A ver, Davis, demuestra El pasito de Davis ¡El pasito de Davis! ¡Vamos, Davis! ¡Va a bajar el peso, chicas! ¡Va en tu culandra, Davis! ¡Hasta abajo! ¡Más abajo! ¡Hasta abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, Jonathan! ¡Sanguchito, Davis! ¿Y dónde están las chicas? ¡Sotré! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las manitos! ¡Eso! ¡Más abajo! ¡Qué bochaba! ¡Eso ya pasó de moda! ¡El padre! ¡Se me deja de borracho! ¡Eh! ¡Cómo dicen! ¡Sí! ¡La mano se arriba! ¡La mano se arriba! ¡Ale, Davis! ¡Gracias a toda la gente linda de San Jose! ¡Pelmanse arriba! ¡Pelmanse arriba! ¡Eh! ¡Cumón, cumón, cumón, cumón! ¡Eh! ¡Buen decida! ¡El hermano es el culo! ¡Tirán a mí, o mi cabos, a mi hermano, a mi junta, a mi brother! ¡Gracias, papá! ¡Gracias! ¡Y un hermano así, la! ¡El rey de la puntualidad! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Ahí lo está! ¡Pelmanse arriba! ¡La mano se arriba! ¡Pelmanse arriba! ¡La mano se arriba! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Y para alabarnos de este corazón de Jesús! ¡Ya llegó! ¡No! ¡Carinosita dice el azar!